Sacude mami, sacude ¿Quiere contarle un chiste? Es vulgar, no importa Mi amigo y yo nos fuimos a la fiesta de la Vendimia Mi pata se consigue una chica mamacita Alta, a mi es universo, la lleva al cuarto La tiene calata La chica le dice, castigame con lo que oídas El sonso agarra el vacío y le saca las miércoles a la chica ¿No te vas a decir el chiste? Nada Es vulgar Nos acabamos de encontrar al canchero, hermano Los chistes míos son... No, cualquiera, hermano Otro chiste Me encontré con un chico que tenía su arete Y le dije ¿Por qué te pones arete? ¿Por qué no te pones una llanta? Y... Otro chiste Ustedes saben que la flaca se pone un so... Otro chiste, tercer chiste No se le ve nada Una huevaita acá Bueno, es un chiste de los rapeos de la Risa ¿Conoces a los rapeos de la Risa? No, pero métele, métele Bueno, ¿te acuerdas que en el 2006 vino Tito Lo Amino al Perú? Ya Mi gemelo, Tito Lo Amino Digo, ¿Dónde está la mujer de Protoy? ¿Dónde está la mujer de Protoy? ¿Dónde está la mujer de Protoy? Acá estoy, papasito Hehehe